El buque de asalto anfibio clase Papaloapano Sumacinta transportará 450 toneladas de víveres para damnificados del sismo de magnitud 8.2 de Chiapas y Oaxaca. El comandante de la octava región naval, Juan Guillermo Fierro Rocha, aseguró que el buque arribó el jueves con ayuda humanitaria que fue donada por instituciones de gobierno, educativas, empresarios y hoteleros. El buque Sumacinta tiene una capacidad de carga de 2.000 toneladas de carga. De esto pueden ser acomodadas seguramente en las bodegas 1.500 toneladas. Estos víveres son procedentes de Colima, Jalisco, Ciudad de México y Estados Unidos y serán llevados al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, para que posteriormente sea entregado a los damnificados de Oaxaca y Chiapas que se vieron afectados por el sismo de 8.2 grados ocurrido el pasado 7 de septiembre. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.